¿Qué tal? En esta ocasión vamos a abordar el tema de tricomoniasis, el cual es una de las infecciones vaginales más frecuentes. Vamos a comenzar por las generalidades, mencionando que esta forma parte de la enfermedad de transmisión sexual, cuyo agente etiológico o causal va a ser la tricomona vaginalis, la cual puede estar asociada también con otros microorganismos como Neisseria gonorrheae y Clamida tracomatis. Los factores de riesgo que debemos considerar es que nuestro paciente puede tener menos de 25 años con un cambio de pareja o más de una pareja sexual en el último año. También puede presentar una infección de transmisión sexual previa y relaciones sexuales sin el uso de preservativo. En la clínica lo que vamos a encontrar es que desde un 10% hasta un 50% pueden estar sin síntomas. Nuestro flujo, en este caso la glucorrea va a ser profusa, espumosa, de un color amarillo, verdosa y maloliente. Y es aquí donde se comienza a hacer el diagnóstico diferencial con la vaginosis bacteriana y la canidiosis con las características de la secreción vaginal. En este caso el que sea amarillo o verdosa la puede hacer el diagnóstico diferencial con la vaginosis bacteriana, que el color es blanco grisáceo. En el caso de canidiosis es como de una consistencia grumosa, además de que se la compara con el queso cottage. Aquí en esta infección, en esta tricomunosis hay prurito, puede asociarse también con disuria, dispareunia y dolor abdominal bajo. Hay eritema vaginal. El cervix se puede encontrar eritematoso y edematoso. Y puede tener un aspecto de frambuesa como se puede apreciar en esta imagen. Es lo que se puede encontrar a la exploración física. Y al interrogatorio. Pasando al diagnóstico, el pH se va a encontrar mayor a 4.5. La prueba de aminas como se ha estado mencionando, esta consiste en añadir hidróxido de potasio al 10% a nuestro exudado. Y emitir un olor fétido o aminas o a pescado. En este caso puede ser frecuente y aquí podemos compararlo con la vaginosis bacteriana. Siempre va a ser positivo y en la canidiosis vaginal no va a ser positivo. Aquí puede ser frecuente que se encuentre positivo el resultado de la prueba de aminas. En el examen microscópico se pueden apreciar leucocitos y tricomonas. Que es un protosuario flagelado. Como se puede apreciar en la imagen. Que es esta de acá. Que es un protosuario flagelado. Y para que nosotros tengamos un diagnóstico etiológico debe realizarse un frotis en fresco y un cultivo. El cultivo debe hacerse en bolsa in-poach que es el método de elección. Este va a tardar menos de 3 días en que se tenga el resultado. Y su sensibilidad es de más del 80%. Para el tratamiento vamos a considerar el metronidazol que es el de elección. 2 gramos en dosis única o 500 miligramos cada 12 horas por vía oral por 7 días. O también tinidazol 2 gramos en dosis única. Además de que debe darse tratamiento a la pareja. Porque de lo contrario va a volver con la misma infección después de que haya remitido la infección. Porque entre las consideraciones que debemos tener es evidentemente la abstinencia durante el tratamiento. Pero si la pareja no tiene tratamiento entonces va a volver con la misma infección. En el caso del embarazo hay que considerar siempre el tratamiento sistémico. Y para el caso de complicaciones debemos considerar que puede presentarse parto prematuro, rotura prematura de membranas y un recién nacido de bajo peso. Con esto son de forma general el resumen de esta infección vaginal de tricomoniasis.